Aquí a mi novia, mi novia femenina, pero femenina, pero femenina, pero femenina, se llama la burra. ¡Yema! 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 ¡Yema que tengo aquí! ¡Gracias! ¡Eso es para ir por seguro! ¿Qué le ha dicho a la yema? ¡Que salen ahí y se cogen! Mira, entonces, yo no voy a hacer una cosa, yo voy a seguir con ella a bailar, con una tibia para esta fiesta que ha hecho. Yo no quiero que ningún tío la roce, y menos ni por la tía, por la tía que hacemos un trío, pero los tíos de Petro, la tía se pone arriba. ¡Me la cortó! ¡Me la quites! 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 ¡Me la quites